Yo soy un perro de tu risa Desde la última vez, tú me tienes recordando aquello a ti Tú eras lo único que oía, mientras lo hacíamos Tantas ganas, que tú me causas, me llamas En medio de la madrugada, en la hora exacta me llamas Ay, mami, hacia donde llego Que tengo ganas, date un beso pa' volar directo al cielo Ay, mami, baby, baby, vamos A ti me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Ay, mami, baby, baby, vamos A ti me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Sé que todo esto me provoca un sentimiento que me alborota Me llevas más de 180, por ahora se me van las horas Contigo, my, de todo pasa Experimento algo distinto Ya tú haces parte de mi historia y se lo contaré a nuestros hijos Porque sé que cuando falle mis piernas estarás para levantarme Aunque creas que no puedas, dices que sí cuando digo que no Me peleas porque no hago caso, a veces a lo que dice el corazón Ay, mami, baby, baby, vamos A ti me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Ay, mami, baby, baby, vamos A ti me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Te pienso y perfora mi mente como una ojalá Tus besos pa' mi corazón son como un disparo Cada vez que te veo siento que todo se para Después de ti estar con otra se siente raro Tú sientes lo mismo que yo Como si hubiéramos nacido solo para conocernos Tú eres Call of Duty Play en el frío invierno Sin hambre yo pensando en cogernos Yo, loco que me hago el cuerto Desnudate el recuerdo Pásalo lento Te sueño por la noche pensando en ti despierto La lina de mi corazón José me tiene atento, me tiene amañao Demasiado Ya no miro pa' otro lado La nena me tiene demasiado enfocao Ay, 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 qué bonita Ay, ay, señorita Es que ya hay un mes en la hora La hora en que yo llegué y la recuerdo Tantas ganas Que tú me causas y me llamas Ya no miro pa' otro lado 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 Mami Baby, 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 pamo' No te inventé y la recuerdo No te inventé y nada y no paro Paro, paro, paro Paro, paro Con ninguna yo te comparo Ay, 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 ay Hay conexión, yeah Montería, Cartagena y Kia